Si lloras por mí, será porque me quieres Si sufres así, será porque me extrañas Recuerdas tal vez, las cosas que han pasado Que lejos ya están, que lejos han quedado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué aprendí a volar? Y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Si lloras por mí, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca Recuerdas quizás, aquel beso apurado Que te dejé al lado, que te dejé al partir Y en ti quedó guardado Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola ¿Por qué me diste alas? ¿Por qué me diste alas? Porque aprendí a volar Y el amor de las manos, y el amor de las manos, dejamos escapar Y hoy lloras por mí, porque has quedado sola La vida es así, y te has quedado sola Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Yo estaré esperando con la misma pena Con el alma herida Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano Y lo que yo haga para olvidarte, sé que será en vano Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las lluvias, pasarán septiembre, pasarán mil lunas Como aquella noche cuando nos amamos ya no habrá ninguna Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe Tú me diste fe, amor y fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida Y estaré esperando con la misma pena, con el alma herida Pensaré en tus ojos, pensaré en tu boca, pensaré en mañana Y estaré esperando a que tú regreses junto a mi ventana Tú me diste amor, tú me diste fe Pero te fallé y ahora lo pagaré con todo mi dolor Tú me diste amor, tú me diste fe Qué sorpresa la de encontrarte ¿Cómo te va? Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber algo de ti Y sin querer Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí, ven Ven junto a mí Ven Aquí Cierra los ojos Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el infierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Cómo te amaba, cómo me amabas ¿Qué tal, mi amor? Dime quién besa hoy tus tiernos labios Dime quién es Que con cariño Que con cariño mata tu tristeza Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mí, ven Ven junto a mí Ven aquí Ven aquí Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando te amaba, cuando te amaba, cuando te amaba Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando el invierno era nuestra primavera Cuéntame y verás Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Rico Mil violines en su voz Susurraron un adiós Y un amor que se quedó Perdido frente al mar Y el viento lo llevó Silencio sin piedad Encontraré al volver Más en la soledad Su voz me gritará No, no, te vayas de mí Puerto Amor Puerto Amor Me alejé de ti Sin saber por qué Y yo la dejé Sola frente al mar Bajo el cielo azul de Puerto Amor La, 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 la No hacen más que hablar de mí Y dicen cuando miro el mar Que una mujer fantasma allí Conmigo viene siempre a hablar No saben que mirando el mar Yo veo mucho más allá Que a ti yo te vuelvo a encontrar Y encuentro luz para mi oscuridad ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Las puertas del olvido cerré Ese no es un lugar para ti Estás entre las cosas que amé Aunque ya te perdí Se ríen al hablar de mí Porque yo creo en el amor Y dicen que ya enloquecí Estoy muriendo de dolor ¿Por qué se ocupan tanto de mí? Yo quiero que me dejen sufrir Llorando el gran amor que te di Así quiero vivir Así quiero vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Tú con él, el tiempo corre, yo te espero, pero tú con él Ya no recuerdas mis locuras, ni el amor aquel Estás tranquila, lo mereces, siempre fuiste bien Tú con él, no me sorprende, sospechaba terminar así Yo solamente fui la excusa para hacerle ver Que tú odías si querías vivir sin su amor Perdóname, no me di cuenta de ese juego y me enamoré Después fue tarde, no podía ya volver atrás Y te quería cada día mucho más Seguro mujer, que hoy eres feliz Que puedes hacer lo que quieras tú Tú con él, ya me han contado que estás linda mucho más que ayer Que no me odias y preguntas siempre algo de mí Al fin y al cabo, un poquito yo me hice querer Disculpame, aquellos celos tan intensos que sentí por ti Estaba loco, casi loco por aquel amor Que al poco tiempo, para siempre lo perdí ¡Gracias! Ahora que ha pasado el tiempo Y vuelves a pensar en mí Ahora que tú estás sufriendo lo mismo que yo ayer sufrí Ahora yo te pido que le des olvido pronto a tu loco amor Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo con un poquito de miel Serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Ahora que todo es distinto Y el otro amor ya te olvidó Ahora que te has dado cuenta Recién de quién he sido yo Ahora te lo ruego Que apagues el fuego Me quedo de nuestro amor Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Serás solo un recuerdo con un poquito de miel Serás solo un recuerdo que irá bajo mi piel Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Porque no vale la pena que volvamos a empezar Porque no vale la pena que volvamos a empezar Es mejor que terminemos aunque tengamos que llorar Bajo un monte lleno de miedo y ambiciones Siempre debe haber ese algo que no muere Si al mirar la vida lo hacemos con optimismo Veremos que en ella hay tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Muchos de luchar están cansados Y no creen más Y no creen más Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Cuántas veces nos han dicho riendo tristemente Que las esperanzas jóvenes son sueños Tantos de luchar están cansados Y no creen más en nada De lo bueno de este mundo El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está nublando Hasta ponerse a llorar Y la lluvia caerá Luego verá el sereno Y la lluvia caerá Luego vendrá el sereno Y la lluvia caerá Ahora que me voy Ya podrás ser feliz Ya tendrás el camino libre Nadie preguntará ¿Por qué tardaste ayer? Ni a dónde irás esta noche Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróndate a mí Olvídate de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróndate a elegir ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróndate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel A veces el amor es cruel Apróndate a perder Te puede suceder El amor es cuestión de piel Ahora que me voy Ahora que me voy El tiempo te dará No tendrás que inventar Historias Para poder salir Amor te bastará Tan solo con abrir Tan solo con abrir La puerta Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróndate a vivir Olvida de mí Olvida que yo fui tu ayer Apróndate a elegir ¿Con quién lo vas a hacer? ¿Con quién dormir y amanecer? Serás una paloma en libertad Ya nada, nada, nadie te atará Apróndate a llorar Lo tienes que saber A veces el amor es cruel Apróndate a perder Te puede suceder El amor es cuestión de piel Apróndate a vivir Con quién lo vas a hacer Con quién dormir y amanecer Apróndate a vivir Olvídate a vivir Olvídate a vivir Olvídate a vivir Yo fui quien tuvo la culpa De quererte así Por haberte amado tanto Sé que te perdí Y hoy que estás lejos Sufro por ti Sufro por ti Quiero tenerte Muy cerca de mí Muy cerca de mí Por favor Siento que me falta Tu calor Regresa mi amada Que hay sabor a nada Que hay sabor a nada En mi corazón Amanece y anochece Amanece y anochece Siempre sin razón Días que se me amotona En el corazón En el corazón Porque te quiero Porque no estás Porque te extraño Cada día más Sálvame los días Por favor Siento que me falta Tu calor Regresa mi amada Regresa mi amada Que hay sabor a nada En mi corazón Sálvame los días Por favor Que parece noche Sin tu amor Déjame Porque hace un año Que no hablamos Para romper Aquel adiós Que nos juramos Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Mucho más Te llamé Porque te quiero Todavía Todavía Porque este amor Me atormenta Me atormenta Me atormenta Noche y día Voy a pedirte Voy a pedirte Voy a pedirte De rodillas Que regreses Que regreses Junto a mí Porque soy Porque soy De ti Y te quiero Como antes Mucho más Tus ojos Tus ojos ya no son Los mismos Tu boca ya no Besa igual Y solo existe Un abismo Que me hace Tanto mal Cuando bailas Tú no me abrazas Y solo sabes Decir no A todo lo que Te propongo A todo lo que Digo yo Tú me vas a dejar Y yo te seguiré Queriendo Y no quiero llorar Aunque mucho Estoy sufriendo Y quisiera correr Y olvidar Para ahogar Mi dolor Déjame besar Tu boca Tus cabellos Y tu piel Para que se vuelva Loca Mi vida Con tu gusto Y no quiero llorar Aunque mucho Estoy sufriendo Y comienza a llover Y no quiero llorar Sobre ti Sobre ti Sobre mí Y el amor Tú me vas a dejar Y yo te seguiré Teniendo Y no quiero llorar Aunque mucho Estoy sufriendo Y quisiera correr Y olvidar Y olvidar Para ahogar Mi dolor Tú me vas a dejar Y yo te seguiré Teniendo Y no quiero llorar Aunque mucho Estoy sufriendo Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Yo estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pasará el otoño Pasará el invierno Pasará el verano Y lo que yo haga Para olvidarte Sé que será el vano Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán las lluvias Pasarán septiembre Pasarán mil lunas Como aquella noche Cuando nos amamos Ya no habrá ninguna Pensaré tus ojos Pensaré tu boca Pensaré el mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Pasarán las horas Pasarán los años Pasará la vida Y estaré esperando Con la misma pena Con el alma herida Pensaré en tus ojos Pensaré en tu boca Pensaré mañana Y estaré esperando A que tú regreses Junto a mi ventana Tú me diste amor Tú me diste fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor Amor y fe Tú me diste fe Amor y fe Pero te pasé Y ahora lo pagaré Con todo mi dolor Tú me diste amor, amor y fe, tú me diste fe, amor y fe, pero te voy a llegar a apagar esto todo el mundo Jamás he querido tanto y con tanto amor como tú quiero a ti Este amor nació bailando esa misma noche que te prometí Que jamás te dejaría, que me olvidaría de andar por ahí En columnas madrugadas, si lo que buscaba lo encontraba en ti Pero yo decidí un día, quiso que no fuera así Y entre parras y alegrías, otro amor yo conocí Fue tu leura de mi grano, y las consecuencias solo las que vi Teniendo todo en mis manos, para ser perdido todo lo perdí Pero el destino un día, quiso que no fuera así Y entre parras y alegrías, otro amor yo conocí Fue tu leura de mi grano, y las consecuencias solo las que vi Teniendo todo en mis manos, para ser perdido todo lo perdí No es la historia terminado, no es la historia terminado Desde la escena de mi grano, y las consecuencias solo las que vi Hoy tan solo me ha quedado, el recuerdo en los horarios sin igual Fue tu leura de mi grano, y las consecuencias solo las que vi Teniendo todo en mis manos, para ser perdido todo lo perdí La, 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 la Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero llevarla siempre en mi recuerdo Para apagar el fuego en mi corazón Es la ley de la vida que nos separa Cuando le das amor paga con dolor Voy a viajar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Que tal mi amor Que sorpresa la de encontrarte Como te va Hace tiempo que deseaba hablarte Quería saber Quería saber Algo de ti Y sin querer Estás aquí Ven junto a mi Ven Ven junto a mi Ven Ven junto a mi Ven Ven Aquí Cuando el invierno Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba Como me amabas Que tal Que tal mi amor Dime quien besa hoy tus tiernos labios Dime quien es Que con cariño mata tu tristeza Quería saber Quería saber Algo de ti Y sin querer Y sin querer Estás aquí Ven junto a mi Ven 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 junto a mi Ven Ven Aquí Cierra los ojos Y juntos Recordemos A aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado Tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera Cuando reías y también cuando llorabas Como te amaba, como me amabas Cierra los ojos y juntitos recordemos Aquellos días del feliz año pasado Cuando tocábamos el cielo con las manos Yo enamorado, tu enamorada Cuando tu cuerpo con mi amor se alimentaba Cuando el invierno era nuestra primavera